Vamos a pasar directamente a ver cómo camisea se avino al GLP. Adelante. ¿Qué han dicho, amigos? ¿Han dicho que el fondo de estabilización, que el Estado ponga dinero para bajar los precios? No. Es improcedente. Que eso de ahí no va a resolver nada. Que va a beneficiar a un grupo privilegiado. Nada de eso es cierto. Como ya les estoy mencionando, ¿han visto a Keiko cómo se está volviendo? No, no. ¿Han visto cómo Beto llora? Bien. ¿Qué ha pasado con camisea? Camisea habla de gas licuado de petróleo. Como que a un espantapájaro le pone un letrero y dice astronauta. Sabe que lo que está sacando como GLP no es de petróleo, sino son los de los líquidos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho camisea? Camisea ha dicho de que se adhiere a la propuesta del fondo de estabilización y, consecuentemente, ha entregado un dato precioso. Ojo en lo siguiente, que siendo precioso es pequeño. Yo conversaba con un amigo, experto en materia económica, Roberto me dice, pero dice que el costo de ellos es el 40% de lo que sea de mercado. El costo de ellos es 10%, le dije, pagando impuestos. ¿Tú crees? Le digo, Juancito, escúchame, escúchame Juancito. El barril de líquido de camisea vale un dólar. Ellos están facturándolo a 80%, como si fuese petróleo. Y este líquido es más fácil de procesarlo. El petróleo es más grueso, tiene azufre. Decir que es el 40%, no. Si el balón llega costando 50 soles al público, a camisea no le cuesta ni 5 soles. Y que venga cualquier técnico. Discutimos con cualquier técnico. Yo conozco la estructura del gas licuado que sale de camisea. Entonces, amigos, pero ya camisea tiró a la toalla de una partecita. Ha dicho, el precio del GLP está compuesto por el 40% del precio del productor. El 27% es del distribuidor. Y el 32.9% son aportes de impuestos al Estado. Vale decir que entre el Estado y los distribuidores se llevan el 60%. Nosotros no llegamos el 40% nomás. De esos 50, nosotros ganamos 20% nomás. Pero nosotros nos comprometemos a bajar el precio. Ojo, lo que dice camisea. A reducir el precio del costo del balón de gas de 10 litros, perdón, de 10 kilogramos, en 13 soles. Repito, camisea se compromete a rebajar el 36%. 113 soles, 13 soles en el balón. Entonces, ¿es o no útil eso? ¿Es o no positivo? ¿Es o no benéfico? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Entonces, estamos ante una situación donde esta mafia quiere inutilizar la política, desacreditarla del fondo de estabilización. Porque lo que quiere es seguir con el negociado de saqueo al pueblo y de usar nuestro recurso, como el gas de camisea, los líquidos para vendernos como si fuese precio internacional. Finalmente, amigos, hay una mafia que está ligada entre las empresas y los especuladores. Hay una denuncia que ha llegado, por ejemplo, que en algunas zonas alejadas de Lima y la región central están vendiendo a 65 soles el balón. Esto es una especulación y en eso el Estado tiene que tener capacidad punible. Tiene que, ante un Estado de emergencia, tiene que sancionarlo. A mí no me van a discutir que un balón de 10 kilos porque lo llevan a una distancia determinada se va a duplicar el precio. Eso es inconcebible. Eso es imposible. Eso es especulación. Bien.